El corolario es casi inevitable. Proliferan los casos de abandono de familia, vagancia infantil, delincuencia precoz, demencia, mendicidad y analfabetismo. Y en un plano más amplio, se trata de una gigantesca masa humana que no participa ni en los beneficios de su nación, ni en las decisiones políticas y sociales. Históricamente la obra más trascendente que hizo Luis, la hizo con Mayolo, la hicieron en esa dupla, y se llamaba Agarrando Pueblo. Al joven marginal, a hacer oír su voz. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con este tipo? Con Chagarrando Pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¿Orden? ¿Se acuerda, toma? Eh, señor, por favor, usted se corre, que estamos firmando una película. Yo conocí a Luis Ospina en la época del Cine Club de Cali. Ellos crearon como una especie de kinder para la enseñanza del cine con Andrés Caicedo. En esa época estaba el programa Rostros y Rastros y Luis era uno de los directores que realizaba documentales para Rostros y Rastros. Allí, en ese primer espacio de creación, lo conocí. Lo conocí porque en 1971 con Andrés Caicedo teníamos un cine club, que en el Teatro San Fernando, que era el cine club de Cali. Yo creo que Luis Ospina es muy importante para el cine colombiano en la medida en que ha sido un intelectual que conoce el oficio de la realización cinematográfica desde adentro y sobre todo desde la perspectiva del montajista. Pero además, Luis Ospina tiene también, como esa, ha tenido como esa mirada en torno a la ciudad, sobre todo. Buenas tardes, respetable público que encuentra presente en la televisión de los pobres. Ha sido como la persona que ha estado siempre en la avanzada. Desde que estaba, digamos, estudiando en California, siempre es una persona que ha traído a la ciudad como tendencias importantes de la cinematografía mundial. La propuesta que desarrolla Luis Ospina en el audiovisual colombiano es muy importante por toda la investigación que hay en el trabajo que él realiza, en el trabajo de la propuesta de la imagen, de la propuesta temática, de la forma discursiva, como trabaja. Y ha aportado muchísimo precisamente al lenguaje en el país, ha aportado muchísimo en la forma de abordar los temas documentales. Cada vez que tú ves un trabajo, ves que hay una línea de innovación y por eso es muy importante el trabajo que él realiza para el país. El cine de Luis Ospina es importante para Colombia, inicialmente porque es importante para la historia de Cali. Yo creo que la producción audiovisual de Luis Ospina ha recuperado, por ejemplo, la memoria de la ciudad, sobre todo en el género documental. Gran parte de lo que se hizo en Rostros y Rastros en la Universidad del Valle se hizo un poco desde el lenguaje que él utilizaba para hacer sus documentales. El trabajo que realizó en la época de Rostros y Rastros dejó constancia de una reflexión sobre la ciudad. En el momento en que él comienza a hacer cine, comienza a rescatar personajes, tradiciones, historias, leyendas de la memoria cultural de la ciudad. El legado de Luis, sin lugar a dudas, tiene que ver desde su mirada y su oficio como montajista, de esa manera particular que ha tejido en sus películas. La figura de Luis Ospina se destaca no solamente en Cali, Colombia, sino que es una figura latinoamericana de peso. Es decir, yo creo que una de las referencias del audiovisual latinoamericano ya es Luis Ospina. Yo a Luis le aprendí, sin que él pretendiera enseñármelo, le aprendí el respeto y la actitud frente al material en una sala de edición. Aprender esa certeza con la que él escoge las películas, esa mirada con la que él dice esta es y no otra, ha sido muy enriquecedor en este proceso de trabajo con Luis. A mí me gusta mucho Agarrando Pueblo. Para mí Ojo y Vista, Peligra la Vida del Artista es un trabajo importante. Para mí la película de Luis que más me ha impactado y me ha gustado mucho es Un tigre de papel, pero sé que esta película, la que vamos a ver en Cartagena, la que se va a hacer en Cartagena, va a desbordar totalmente del lado anterior. Un tigre de papel. ¡Suscríbete!